Bueno, buenos días. Con respecto a coronavirus, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, se han estudiado muestras correspondientes a 2.734 pacientes. Tenemos que comentar que se han recuperado 104 pacientes, es decir, ya se logró el alta de 104 pacientes, de los 310 positivos que hay a la fecha. Lamentablemente, en el día de ayer tuvimos una nueva pérdida, se trató del fallecimiento cerca del mediodía de un paciente de 91 años, de sexo masculino, con enfermedad de base, tenía una patología renal crónica sumada a otras patologías. Con respecto a dengue, se han registrado 3.617 casos sospechosos, de los cuales resultaron positivos 1.503 casos. Con respecto a esto, quiero volver a recomendar el tema de la limpieza del recorrido de los patios. Es importantísimo intensificar el descacharrado, la eliminación de criaderos, porque en el contexto de la pandemia, esta estrategia se ha limitado mucho. Se sigue realizando bloqueos focales, fumigaciones, en el día de hoy, en Resistencia principalmente, se está trabajando en el barrio Villarsilia y en la zona de las calles Frey Capelli, Mansilla y Avenida Maclín. Estas herramientas de fumigación ayudan, colaboran, pero no tienen la misma efectividad que tiene la eliminación de criaderos en la vivienda. Entonces, volvemos a insistir en la necesidad de recorrer el patio, dar vuelta todos los recipientes que pueden llegar a contener agua, controlar las canaletas, controlar sobre todo después de las lluvias que tuvimos, que no hayan quedado recipientes, con un poquito de agua que pueda servir para que el mosquito deposite los huevos. Gracias. 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 Gracias.